¿Qué es exactamente el Espíritu Santo? A veces no lo tenemos fácil porque la Biblia utiliza diferentes símbolos para describir al Espíritu Santo como el viento, el fuego, el agua, el aceite y eso no nos ayuda a desmitificar al Espíritu Santo como algo di conmigo algo, un poco más fuerte, algo de aquí viene lo que te voy a decir ahora si lo entiendes profundamente si dejas que esta verdad pase de tu cerebro al núcleo central de tu ser va a cambiarlo todo en tu vida va a cambiar tu manera de relacionarte con Dios para siempre y es esto el Espíritu Santo puede sentirlo sobre ti como sientes el viento pero no es viento el Espíritu Santo puede purificarte como purifica el fuego pero no es fuego el Espíritu Santo puede saciar tu ser como el agua pero no es agua el Espíritu Santo puede sanar tus heridas como el aceite pero no es aceite ¿por qué? porque el Espíritu Santo no es algo el Espíritu Santo es alguien por favor joven escúchame y no olvides jamás este momento y estas palabras el Espíritu Santo no es algo el Espíritu Santo es alguien es el alguien más impresionante de todo el universo no he visto nadie y jamás veré nadie más interesante que Él Él fue quien incubó la creación y la llenó de vida Él fue quien acompañó a los patriarcas Abraham Isaac y Jacob por el camino rumbo a lo desconocido Él fue quien liberó con su poder a Israel de la mano opresora de los egipcios desatando diez plagas que sacudieron el imperio y después los acompañó por el desierto rumbo a la tierra prometida y fue para ellos una nube de día que les daba sombra y un fuego de noche que les daba calor el Espíritu Santo fue quien acompañó a Elías al monte Carmelo y le dio poder para desafiar a los sacerdotes idólatras y hizo caer fuego del cielo para confirmar que Dios es el más poderoso el Espíritu Santo estuvo con los profetas Isaías Jeremías Ezequiel y Daniel y les dio visiones acerca de lo que habría de acontecer en el mundo y les enseñó cómo sería el Mesías el Espíritu Santo vino sobre Cristo el Mesías en el Jordán y lo equipó para la misión lo equipó para poder liberar las realidades del reino el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Pentecostés y sacudió nuestro corazón para que nosotros sacudiésemos el mundo en el nombre de Jesús el Espíritu Santo es el protagonista escúchame es el protagonista de cada página de la Biblia que él mismo inspiró en Génesis capítulo 1 es el arquitecto de la creación en Apocalipsis capítulo 22 es el líder de la iglesia que la hace clamar desesperadamente ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven pronto él es el líder él es el pastor de la iglesia él es el que la comanda él es el protagonista es el protagonista principal y si todavía no has entendido esto tienes que volver a leer la historia porque es el protagonista déjame decirte quién es el Espíritu Santo podría estar dos, tres, cuatro horas hablándote de él es la persona más fascinante más fascinante que he conocido jamás no hay nada en mi vida a lo que me pueda dedicar más grande y más emocionante que esto si yo pudiese volver a empezar si yo tuviese tu edad otra vez no perdería el tiempo obsesionado por gustar a la gente por ganarme un puesto de influencia por viajar mucho o hacer cosas que yo creía que eran grandes si pudiese volver a empezar no perdería tiempo me dedicaría de corazón de corazón a conocerle se me queda corta la eternidad para conocerle no hay tiempo suficiente en la eternidad para descubrir quién es él es increíble es es impresionante es tierno pero a la vez es muy poderoso es sabio pero es tremendamente humilde y tiene humor le gusta reírse se ríe habitualmente se ríe de mis chistes que nadie se ríe se ríe es impresionante es divertido si alguna vez te han dicho que el Espíritu Santo es una cosa tan seria que tienes que estar siempre con la boca así contraída te has equivocado él es una persona súper divertida él da luz a los creyentes como lo hace una madre él nos defiende de las acusaciones de Satanás como lo hace un abogado él nos acompaña por el valle del dolor como un buen amigo es el Espíritu Santo y no hay nada más grande a lo que te puedas dedicar el resto de tu vida y a conocerlo cuántos están sintiendo la presencia que viene sobre ellos como la estoy sintiendo yo levanta tu mano y dice está ahí y está ahí y está ahí yo lo veo está paseándose yo que sé pero sólo cambiaremos nuestra manera de relacionarnos con él cuando entendamos que él no es algo que utilizar es alguien aquí a la madre nos tenemos que arrepentir como iglesia de haberlo usado para nuestro beneficio muchas veces usamos al Espíritu Santo como la electricidad divina que hace cosas comienza el campamento ¿verdad? vamos al interruptor del Espíritu Santo vamos Espíritu Santo haz lo que tienes que hacer conmueve el corazón de los muchachos sana a los enfermos libera a los cautivos haz que los que tienen dudas confirmen su relación con Jesucristo vamos Espíritu Santo convence redargulle exhorta libera sana haz lo que tienes que hacer y cuando termina el campamento apagamos el interruptor del Espíritu Santo y nos vamos a ocupar de cosas que nos importan más hemos incluido al Espíritu Santo entre las cosas que hacen falta para que una reunión vaya bien como el micrófono las luces o el equipo de sonido y al terminar la reunión pretendemos dejar al Espíritu Santo en el mismo lugar donde dejamos el micrófono las luces o el equipo de sonido en un cajón esperando la siguiente reunión como si fuese algo que utilizar pero queridos por muy sorprendente que nos pueda parecer él hace tiempo que desestimó los templos hechos de piedra oro y marfil y dijo yo no quiero vivir ahí yo anhelo vivir en un templo hecho de carne y hueso anhelo vivir en ellos anhelo vivir en ti anhelo vivir ahí él no está por muy bonito que sea vuestro local no importa al Espíritu Santo le da igual lo que le importa son ellos ellos vosotros vosotros sois el templo el templo del Espíritu Santo y lo que más le duele el corazón al Espíritu Santo no es tu pecado sexual yo sé que esto te va a sorprender lo que voy a decir ahora muchas veces en la iglesia los predicadores hemos enfatizado como que el mayor pecado es el pecado sexual pero te va a sorprender no es lo que más le duele al corazón del Espíritu Santo le duele sí pero no es lo que más le duele alguno dice bueno será algún pecado así súper grave como no sé la murmuración la crítica la violencia sí sí todas esas cosas le duelen al Espíritu Santo pero hay una cosa que le parte el corazón ¿sabes qué es? la indiferencia olvidarnos de él eso le parte el corazón y cuántos de los que estéis aquí habiendo obtenido el premio es el Espíritu Santo vivís vuestra vida cristiana como si él no estuviese ahí tú esperas recibir en el cielo algo mejor que lo que ya te ha sido dado el cielo es la presencia de Dios y te ha sido dado ahora y no hay una cosa que le impacta más el corazón que tu indiferencia que no entender que no entender que él ya está contigo y tú le has tenido una relación y tú le has tenido una relación que no Hástico y tú le has tenido una relación que no te ha tenido un rigor que no me ha consciente que no te ha tenido una relación Gracias.